y hola buena gente de youtube como estáis leandro rp y aquí estamos en un nuevo vídeo para mi canal otro capítulo de sky blog gente y aquí volvimos para seguir con los siete capítulo en el anterior capítulo lo dejamos haciendo y más no recuerdo fue esto que por cierto lo terminé pero me falta agua y creo y digo yo que si voy en una dirección haciendo un camino tal cual como ese pero voy a tratar de hacerlo hacia allá estuve picando piedra talé un poquito y todo eso todo eso para seguir en este capítulo lo primero que voy a hacer va a ser irme en aquella dirección voy a guardar todo y voy a usar piedra hacemos losas lista las losas vamos a irnos en aquella dirección pero lo que voy a hacer va a ser ya van a ver va a ser tratar de colocarlas en la parte de abajo para que no aparezcan monstruos en esa línea o voy a tratar de ir desde esta así bueno gente voy a ir contuyendo voy a hacerle un tailap gente ya veo una isla que es esta y por lo visto tiene es un brote de abeto no sé qué más habrá vamos a ir ya vamos llegando casi gente me acabo de dar cuenta que hay dos cosas esta es la parte de como que detrás de la isla también hay hielo pero voy a tratar de llegar por debajo o sea por acá ¿para qué? para poder quitar la tierra para recoger la tierra y el brote del árbol bueno no sé si voy a poder recoger de todo modo vamos a expandir hacia acá me pregunto que habrá en aquella isla bueno listo ya terminé de construir esto pero quiero ir a ver hacia allá voy a ir un poquito hacia allá a ver ya falta menos voy a ir llegando hacia allá no que llegue no sé quiero revisar a ver qué hay en esos cofres bueno digo yo que hay cofres por lo menos con que me den otro balde de agua con que me den otro balde de agua ya puedo ya con tener el agua infinita me basta y me sobra porque por lo menos puedo hacer la granja de monstruos a ver a la madre una aldea ¿qué qué 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 what the fuck what the fuck gente una casa de aldeanos ¿qué habrá allá? bueno no lo sé pero algo que sí voy a hacer va a ser recoger esto voy a talar este árbol ¿verdad? y así por lo menos puedo llegar y ni si te ocurra cométela estamos en el árbol y tenemos brotes de vamos a obtener brotes de abeto déjenme un momento el video del teléfono no veía literalmente nada listo tal el árbol ahora lo siguiente que vamos a hacer será llevarnos esta tierra uy miren otra valla vamos a quitar la tierra esta nos va a servir va a ser súper útil debido a que nos hace falta para los cultivos y para todo eso el brote dos brotes tenemos tres brotes vamos bien si obtenemos cuatro hacemos un pino y del pino se saca bastante madera vamos progresando poco a poco uy ¿qué fue eso? voy a quitar voy a arriesgarme a quitar la tierra e intentar recogerla pero voy a tapar esto ¿saben qué voy a hacer? voy a hacer esto esto hago una mesa y un cofre en el cofre voy a meter esto los brotes esto que está aquí y la calabaza y la tierra la tierra y voy a hacer losas para ir hacia allá vamos uy que me caigo ¿qué creen ustedes que haiga? esto es agua creo miércoles vamos poniendo bloques poquito a poco y llegaré con esto ya tenemos nieve lo suyo sería por lo menos si queremos tener nieve podemos sembrar la calabaza buscar una pala y con la pala va a ser dos bloques de nieve y cuando tengamos calabaza uy pero hierro ¿cómo vamos a conseguir hierro? ya no falta nada gente estamos cerca no sé yo si vaya a llegar uy si llegué pero estuve a puntito uy gente miren una poción de debilidad y ¿qué es lo otro? que habrá aquí una manzana de oro ¿será que me arriesgo? pero no sé yo si valdría la pena esperemos a ver si no va a ser que esta alfombra sea entorno ¿cuál es el primer aldeano que podemos obtener que sea súper útil? aquí tenemos creo que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente nos vamos a llevar esto de la poción y esto y obviamente las librerías ¿se romperá el estandarte? no, no se rompe rompemos esto y nos llevamos a la cama nos llevamos al cofre también el cofre el cofre es súper útil después me llevo esto que raro se ve el árbol desde aquí no, un oso polar bueno uy loco usted creo que no, 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 no caete, 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 caete caete caete, hijo de tu madre me va a matar el oso oso hijo de R. 1000 quiero no decir la palabra que iba a decir seguimos corriendo un poquito hacia allá con todo el nervio de que me puedo caer conseguimos poción de debilidad pero lo mejor de todo fue que conseguimos después vendré por el hielo que de todos modos necesito un cubo de agua voy a correr gente gente vuelvo bueno que llegue ya a la isla listo ya voy casi llegando uy llegué ya uy que tensión que tensión gente que tensión me sentía súper tenso me sentía súper pero súper tenso ya por lo menos desbloqueamos la primera isla ya saqueamos prácticamente todo así que vamos a guardar esto verdad esto que está acá la poción de debilidad la mesa de crafteo la vamos a colocar esto lo vamos a volver semillas vamos a colocar un, dos tres y cuatro no sabemos en que dirección hace y esto vamos a colocar esto por si la misma ocasión hace aquí y aquí vamos a colocar estas dos tenemos seis libros cuatro brotes una cama tierra alfombra cofre una manzana esto tenemos bolas de nieve ¿por qué más podemos ir hacia aquella isla? así por el agua vamos hacia aquella isla o intentamos buscar otra vamos a intentar buscar otra pero esta vez voy a tratar de llevarme un poco más de losas al final gasté bastante losas o sea para las que llevaba gasté bastante me llevo el pico y vamos a ir ahora hacia allá se me estaba construyendo la otra vez vamos a construir hacia allá un momentico ya vengo voy a prender un momento el ventilador si escuchan un poco más de ruido es que el ventilador hace bastante sonido entonces imagínense entonces voy a tratar de girarme a ver si se escucha no se escucha tanto bueno se va a seguir escuchando lo que es que no quiero que se escuche el viento bueno gente lo mismo que ahorita que cuando hice aquel puente otro Tile Apps hasta allá hacia ver que consigo hacer aquí voy 3 2 1 literalmente estamos al lado pero lo que me da miedo es lo siguiente que literalmente no hay no gente hay un conejito pobre conejito se va a caer y se va a morir voy a pasar hacia el otro lado y después voy a intentar mejor traerme una cuerda una cuerda o un bote a ver si me lo puedo llevar en un bote más fácil que será que habrá aquello de allá hay oro creo y un cofre creo que vi en todos modos voy a seguir esto gente si de verdad bueno si han llegado hasta esta parte me gustaría que te suscribieras y que le dieras un like que me dieras una oportunidad sé que ahorita no soy el mejor youtuber ni nada de eso tampoco sé editar mucho pero voy aprendiendo y así me ayudarías a crecer en youtube y que gente más vea este video ahorita somos pocos pero pronto seremos bastante entonces añádate a la lista de los poquitos que habemos ahorita para recordar para siempre porque cuando seamos muchos va a ser complicado bueno a la madre que es esto no es paón de bichos que uy 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 ahí te la araña abajo no mejor no o si si lo pongo se cae no 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 pero aquello si se va a caer esto si se puede caer pero como no queremos no 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 vamos hacia el templo a ver vamos a ver al templo que habrá en el cofre es la pregunta sé que muchos de ustedes también se lo preguntan así que vamos a ver abrir una manzana de noche name tags y vías de tren está bien o sea está súper bien vamos a agarrar esto no casi me caigo vamos a seguir construyendo eso creo que es un spawn de arañas creo no lo sé realmente debo de estar ya cerca del templo por favor que si cerca si lo tenía ya en la boca boca yo te amo me asustó el zombie zombie hijo de su madre no perdí bloque gente bastante bloque bueno vamos a dormir mejor antes de irnos ay 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 tenemos comida uy ya dormimos y bueno segundo round para ir para allá vamos a ir por aquí rompemos aquí rompemos aquí y nos pegamos de este lado y ahora vamos todo recto hacia allá vamos a ir saltando a ver si llego más rápido lo tardado es apenas vea el desierto cuando ya vea el desierto ya vamos mejor bueno ya vi el desierto ya estamos cerca uy ya me voy a echar un pelito más hacia un lado que estoy a punto de caer está el desierto ahí más adelante se ve la isla la isla esta de donde estaba la manzana de noche de que es el spawn efectivamente son arañas ahorita el zombie que apareció me dio un buen susto le dije su madre bueno ya aquí vamos vamos a entrar será que entro el galo o entro por aquí no vamos a entrar por aquí mejor no parece ver mucha cosa importante aquí hay un cofre pero mi pregunta que habrá abajo creo que el templo está relleno hasta abajo de pura esto es un bloque de lápiz lazuli era estrul o sea vieron como hubiese abierto el cofre me hubiese muerto que hijo de su madre el creador de esto dejó el templo tal cual como es en el minecraft mi pregunta es esto es esto es que si esta es piedra esta es arenisca ahora si supongo que no debe haber más nada toque sedoso y tenemos 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 toque de seda que es lo más importante ahorita y vamos a guardar esto en la casa tenemos una armadura de cuero y un cofre está bien para todo lo que conseguimos está bastante bien ahora con esta piedra podemos hacer una granja por lo menos verdad matando aquí arañas una granja de experiencia debido a que tenemos un spam aquí mismo y podemos hacer una granja mucho más fácil mucho más técnica y todo eso bueno voy a recoger lo que hay en el siguiente cofre nos vamos para la isla y vamos despidiendo por allá el video ya que en este capítulo exploramos bastante pero algo que si voy a tratar de hacer va a ser espérense un momentico no, no me va a tocar primero esto voy a abrir el cofre no, que cagada se habrá caído algo no, no se cayó nada por suerte de todos modos voy a ponerle una antorchitas a esto y me voy que habrá en la isla cactus que creen ustedes que hay gente ni se nos ocurra colocar un fucking bloque ahí me da miedo que la isla se caiga dice occidiana será que si rompo el cactus se cae la isla no, no se cayó uff estaba asustado ahora tengo que tener cuidado con no caerme porque llevo literalmente la occidiana para ir al nether y otras cosas estoy nervioso ya veo la isla por favor avanza, avanza, avanza sigue corriendo avanza sigue corriendo avanza, avanza no mire hacia el lado no mire hacia el lado avanza, avanza solo sigue avanzando solo avanza solo avanza uff ya llegamos no me voy a meter por el lado porque soy tan poco capaz y me termino cayendo así que me voy a meter por aquí uff llegamos y lo que conseguimos fue esto TNT vías del tren esto que está aquí carne de esto gente lo que voy a tratar de hacer es acomodar un poquito los cofres fuera de cámara así que si ahora si voy a ir despidiendo el video por aquí ya fuimos hacia la isla donde conseguimos estas vallas las vallas estas y las calabazas y en la isla donde conseguimos un bloque de lápiz lazuli TNT mucha TNT y otras cositas hay y los 10 de occilana para ir al nether en el capítulo de mañana iremos al nether de todos modos aquí estaré acomodando un poquito fuera de cámara esto así que y te estaré picando un poquito de piedra y talando un poquito de madera uy que llegó un comienzo bueno ya sin más nada que decirle gente yo soy Orlando R.B.P. y me despido bye bye